Llevo la vainita, llevo remolacha, llevo berenjena, llevo los trones Calvones, calvonero Compro cama vieja, estufa vieja, abanico viejo, boye prim viejo, colchón viejo, licuadora vieja, menos mujeres viejas Olor a caña, canto de gloria, sumo, sumo lo que canta Cortellero me voy Cortellero El Pregón Un canto por la vida desde el comienzo de la mañana El abalador Somos un pueblo que canta Asimismo es Barceló Patele, 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 patele Calidad todo el tiempo Parito de coco